...de la fecha 6 de junio del año 2022 del Juzgado de Garantía de Cañete, que nos dio lugar a la solicitud promovida por el Ministerio Público de decretar la misión preventiva de los imputados Videl Asid y Seguiel San Martín. Ilustrísimo tribunal, el Ministerio Público formalizó investigación ante el Juzgado de Garantía de Cañete por el delito de homicidio simple del señor Cabo de Infantería Marina. Don Nelson, discúlpeme, perdió señal. No se le escucharon los últimos dos minutos de su intervención. Voy a ver, su señoría, tengo problemas de ancho de banda. Al parecer, voy a ver si me puedo conectar a través de la Wi-Fi, señor presidente. Lo esperamos un momento. Muchas gracias. Continúa entonces. Se diría que había formalizado por homicidio simple. Continúa. Se formalizó por homicidio simple a los imputados Videl Asid y Seguiel San Martín de la persona de la víctima, Jordan Yempi Machacán, un joven de 23 años de edad que murió en el patio de su vivienda, de la vivienda familiar ubicada en la ruta P72S. Esto se llama sector San Miguel de la Laguna de Cañete. Este hecho, ilustrísimo tribunal, ocurrió el día 6 de noviembre del año 2021 en el contexto del estado de excepción constitucional que regía en aquella época, desde que se publicó en el diario oficial el 13 de octubre del año pasado, se dispuso que personal de infantería marina acudiera en apoyo de personal de carabineros de Chile respecto a los procedimientos que estos llevaban a cabo. Pues bien, el Ministerio Público formalizó investigación tras haber investigado, valga la redundancia, estos hechos y le imputa, en el caso del señor Seguiel, haber realizado la acción directa, la acción a Tamo, dice el acudo, esto es, haber percutado su fusil FN SCAR con munición 5.56 y haber impactado en el hombro de la víctima, impacto que finalmente le provoca la muerte. Y en el caso del imputado Videla Cid, oficial, teniente de la Armada, quien era el único oficial a cargo y quien, de acuerdo a todos los antecedentes que expusimos oportunamente y que refrendaremos el día de hoy, daba las órdenes y efectivamente él fue quien dio la instrucción de disparar munición real aquella tarde. El Ministerio Público entiende que la resolución del acudo en los considerandos undécimo tiene por acreditar la existencia del ilícito, no obstante lo cual lo refrendaremos el día de hoy en base a los siguientes antecedentes. El Ministerio Público cuenta con un informe de autopsia, que es el informe 474, practicado en cadáver de Jordan Jempi Machacán, donde bajo las directrices del protocolo de Minnesota, los profesionales Juan Sugel Matamala y Juan Andrés Cartes Corkiera, realizan la necropsia de Rigón. ¿Y qué es lo relevante del justísimo tribunal? La causa de muerte es un traumatismo torácico por arma de fuego, secundario a una agresión con arma de fuego, características heteroinferidas. Se describen cinco lesiones y la lesión uno, la lesión principal, es una herida redondeada de entrada de proyectil en cara anterior de hombro izquierdo. Esta penetra a través de la piel por el tercer espacio y afectó pulmón izquierdo, perigo, corazón y diafragma. Por lo tanto, se trata de una herida rediente, vital y mortal. Junto a esta conclusión del justísimo tribunal, resulta relevante citar también dentro de los exámenes que practica el personal médico que se encontraron un proyectil metálico alojado en una víctima y dos fragmentos metálicos, uno que tenía en el cuero cabelludo y otro en la ceja. Pero el principal, el núcleo, como se dice, corresponde a un proyectil metálico. Y ese proyectil metálico, junto a estos dos fragmentos, son retirados bajo una nube, una evidencia que es el 5862-183 y es pericialmente el justísimo tribunal por el Laboratorio de Criminalística Central. En el cuento con el informe pericial balístico, que es el número 64, de fecha 31 de marzo del año 2022, y que el justísimo tribunal concluye que tanto el núcleo como los dos proyectiles balísticos con un proyectil balístico calibre 5.56. Técnicamente es un 6x45 milímetros. Ese es el proyecto que trató a Jordan, Jempi y Machacán. Y esto, su señoría, debemos seguir con los otros actos de la investigación. La madrugada del 4 de noviembre del año 2021, por instrucción en aquella ocasión por el año en Martinich, se incautó y la munición que llevaban los infantes de marina que dispararon a la tarde del 3 de noviembre del año 2021. Y en lo pertinente, nuevamente, obviamente, las actas respecto a Luis Felipe Vidal Asic y al señor Seguiel San Martín. Se incauta munición 5.56 y se incautan los fusiles. Y acá, nuevamente, un cuarto antecedente del justísimo tribunal, información proveída por la Jefatura de la Defensa Nacional, Armada de Chile, que mediante oficio número 6, de 10 de diciembre del año 2021, informa a este fiscal cuál era el personal que participó el día de los hechos. Nuevamente, lo pertinente, oficial a cargo, Luis Vidal Asic, quien iba a cargo de un camión y dentro de un segundo vehículo, un MOVAC, Ricardo Seguiel San Martín, cabo segundo. Consultado, el jefe de la Defensa Nacional respecto a la munición, en el anexo A, señala que el señor Vidal Asic tenía un armamento fusil, FN Herstatt, modelo FN SCAR, calibre 5.56. Lo mismo para el señor Ricardo Seguiel San Martín. Punto relevante del justísimo tribunal, anexo B, munición utilizada por estos servidores, según indica el mismo jefe de la Defensa Nacional. Don Nelson, perdió el audio. Bien, continúa entonces. Desde ahí, por favor. Desde ahí, por favor, continúe. Sí, me envió el tema para seguir grabando, parece. Sí, está grabando, continúe. Decía entonces, ilustrísimo tribunal, que el anexo B es relevante, sus señorías ilustrísimas, porque refiere la munición con subida al término del servicio. Y en el caso del señor Vidal Asic, fueron 19, munición 5.56. Y en el caso del señor Seguiel San Martín, fueron 58. Como lo señalamos en la formalización del justísimo tribunal, el avance que realiza el grupo de infantería de Marina, cerca de las 15 horas con 45 minutos, significó que inicialmente, por orden del imputado Vidal Asic, el imputado Seguiel, realizara 5 disparos con munición 5.56. Y posteriormente, en el avance, realiza 53 disparos. En total, por eso, son 58 disparos que realiza el imputado Vidal Asic. En total, ilustrísimo tribunal, el grupo que avanza, efectúa 133 disparos con munición 5.56. ¿Por qué esto es relevante, ilustrísimo tribunal? Porque la imputación que realiza el Ministerio Público es a título de dolo eventual. Y, de acuerdo a los antecedentes técnicos que también se refirieron en la formalización, la munición empleada, munición 5.56, tiene un alcance letal de 1.300 metros, 1.300 metros aproximadamente. Entonces, esos disparos que efectúa el personal de infantería de Marina, 133 en total, 53 el señor Seguiel, 5 en el avance, el señor Videla, es uno de esos impactos, como lo referiremos a continuación, el que mata a la víctima Jordan Yempi, Yempi Mechacán. También, el Ministerio Público citó como antecedente el informe del laboratorio de criminalística número 67. ¿Por qué es importante este informe? Porque da cuenta de impactos de proyectil en un paradero y en un poste que está paralelo a la casa de la familia Yempi Mechacán. Ilustrísimo Tribunal, los disparos son realizados en dirección norte a sur, inicialmente desde una distancia de 580 metros, dirigidos hacia un paradero y posteriormente también a un sector donde habían árboles, específicamente dos pinos botados. Y esto es muy importante. Desde ese sector se estableció que habían personas con escopeta, con armamento. Pero, la casa de la familia Yempi Mechacán queda a 115 metros al sur poniente de ese lugar. Por lo tanto, es un lugar totalmente distinto y lo que nosotros hemos referido en nuestra formalización es que el personal de Infantería Marina al pretender capturar o atrapar a estas personas realizaron disparos hacia ese sector y hacia el sector de la casa donde se encontraba Jordan Yempi Mechacán. Y es ahí, en el patio, donde recibe el impacto que le provoca la muerte. Eso lo referendamos también con el análisis del sitio del suceso donde se fijó el lugar donde cae la víctima cerca de una bodega dentro de la propiedad familiar. Y también señalamos, ilustrísimo tribunal, en base al informe pericial balístico 309, 2021, que un vehículo de un testigo que estaba en el lugar, el testigo Dieter Villarueva, recibió 11 impactos balísticos. Por lo tanto, en la familia, en el predio de la familia tenemos una camioneta de Dieter que recibe 11 impactos de munición 556. Además, el poste que está paralelo a la propiedad familiar y también tenemos muescas de impacto en un portón ubicado dentro de la propiedad. Dieter Liguencura Mariñán es el nombre del testigo cuyo vehículo recibió 11 impactos balísticos. Esto está refrendado también por informes periciales químicos de las muescas del poste y otros. Y es lo que tenemos también su señoría y nos hacemos cargo de la argumentación que hace el acúo respecto a la existencia de eventual enfrentamiento. Pero, desde ya, el muchísimo tribunal llama la atención que es el propio, la propia resolución del acúo que en el considerando un décimo descarta por, descarta absolutamente la participación de Jordan Yempi Machacal en cualquier acción dice en contra del personal de carabineros del armado. Y eso es así. Jordan Yempi Machacal estaba en el patio de su propiedad. Probablemente mirando lo que había, lo que estaba ocurriendo abajo, a más de 100 metros de su propiedad. Y eso lo dice expresamente el acúo. No existe ningún antecedente para vincular a Jordan Yempi Machacal en un ataque a carabineros o alarmar. Y esto lo, lo señalamos porque la defensa ha hecho cuestión, su señoría, respecto a un enfrentamiento que no existe y hay que señalarlo con toda su letra, respecto al cual haya tenido participación Jordan Yempi. ¿Y por qué creemos que es importante hacernos cargo desde ya a este punto? La defensa ha traído a colación un informe muy primario, muy en los almores de la investigación, evacuado por la brigada de investigación policial de Cañete, la VIPE. y aquí su señoría y muchísima hay un dato que probablemente la defensa leyó y que en nuestro concepto interpreta arróneamente los hechos. Primero, como ya dije, este es un informe muy preliminar porque la investigación posterior la realiza la brigada de homicidios en un equipo multidisciplinario dirigido por este fiscal y el día 3 de noviembre hubo y es importante que esto el tribunal lo tenga lo tenga claro hubo 5 personas lesionadas en diferentes lugares y diferentes momentos nosotros hemos formalizado investigación por la muerte de Jordan Yelp y Machacán pero hay otras 4 personas heridas respecto a otros hechos que son totalmente ajenos que ocurren en otros lugares y en otro espacio de tiempo por eso hago esta aclaración porque dentro de la confusión que existía el día 3 de noviembre el fiscal y estas son palabras del fiscal que instruye realizar las primeras diligencias de investigación en relación a un enfrentamiento armado entre comuneros y personal de infantería de marina de la armada de Chile ocurrida el 3 de noviembre del 2021 esa es la instrucción ese es el título esos eran los antecentes originales que existían pero ya ese mismo informe y muchísimo tribunal en el resultado de las conclusiones que como lo hemos dicho es un informe muy preliminar solamente tomó declaración a tres o cuatro carabineros no concurrieron al sitio del suceso no hicieron ninguna otra diligencia pero aún así que concluye señala que el personal que llegó desde el sur refiriéndose al grupo de infantería de marina que venía desde Grúa indica que no presenciaron ningún intercambio de disparos llegando ellos al lugar alrededor de las 16.30 horas o sea ya incluso en ese antecedente insisto muy primario estaba esa situación como clara de que no habían existido intercambios de disparos el informe de la brigada de homicidios que se refiere a este punto y muchísimo tribunal el número 939 en base a toda la evidencia audiovisual que se pudo incautar es concluyente el justísimo tribunal y así también lo señalamos en nuestra exposición ante la CUO que no existen ningún tipo de antecedentes que den cuenta de evidencia audiovisual grabaciones fotos de enfrentamiento o ataque a los infantes de marina en el momento en que se produce el disparo a Jordan Jempi Machacán y así lo dice expresamente este informe 939 señala a la fecha no se ha recibido incautado ni recuperado evidencia digital que permita al menos visualizar personas que hayan operado bajo esta condición cantidad y o tipo de armamento solo es posible atribuir el sector como cercana a una caseta y a pinos cortados que es mencionada dentro de los videos solamente es mencionada y esto también es relevante porque el mismo informe y muchísimo tribunal señala finalmente hacer presente que del análisis de la evidencia digital no se observa que ante los eventuales sonidos atribuibles a un proceso de disparo que hace ilusión el personal de infantería de marina estos tomen una posición de resguardo parapeto o cobertura ante el inminente daño de estos ataques que estos ataques pueden generar a su integridad física y esto lo dijimos ante el tribunal a cubo 19 veces 19 veces el oficial a cargo manipula su celular conversa envía mensajes por lo tanto su señoría no se condice en absoluto con un supuesto ataque que pudiesen haber estado recibiendo nosotros hemos hecho la investigación hemos esperado de parte de la defensa si tiene algún tipo de antecedente y nos han dicho que no hay más evidencia audiovisual y esa es la conclusión no hay ningún antecedente que dé cuenta de personas que le hayan estado disparando solamente están los audios donde señala que hay personas con una escopeta en el lugar de los pinos insisto 115 metros de distancia de la casa de la familia y en Pimachacán por lo tanto el muchísimo tribunal aun cuando hubiesen existido disparos al personal de infantería de marina esto se efectúa desde el sector del paradero o desde los pinos que estaban botados en el en la carretera más no del lugar donde estaba la víctima 115 metros del lugar por lo tanto de acuerdo a todos esos antecedentes y al informe 943 también de la policía de investigaciones se concluye y esto también es relevante en el justísimo tribunal para este 140 letra del código procesal penal que Jordan Jempi Pimachacán recibió un disparo cayendo herido en el patio del predio al costado de una bodega de tipo leñera eso es lo que informa señala este informe y también lo vamos a referir a continuación ese impacto habría sido realizado por el sargento primero perdón por el cabo segundo Ricardo Seguer San Martín y vamos a señalar por qué tenemos la disputación ahora señoría justísima de la participación 140 letra B nuevamente traer a colación los informes de la jefatura de la defensa nacional quien era el oficial a cargo el señor Luis Videl dentro de su grupo eran 18 infantes de marina dentro de los 18 infantes de marina se encuentra el señor Ricardo Seguer San Martín y nuevamente traer a colación el armamento que ellos tenían que es por lo tanto acá relevante su señoría las pericias audiovisuales que el ministerio público realizó tenemos tres grabaciones donde el señor Seguer conversa con sus compañeros de armas y les refiere que él es el que le disparó a una persona que señala en los siguientes términos cito ilustrísimo tribunal si yo le disparé y cayó el culiao iba con chaleco y toda la hueá cierre de comillas nuevamente después el operador le dice comillas un hueón que iba herido en un hombro y que andaba de azul o de negro a quien habían llevado en un furgón azul un Suzuki cierre de comillas ese es precisamente un furgón Vitara que se estableció en la investigación donde suben a la víctima y lo llevan hacia el consultorio y posteriormente se constata su muerte ese es Jordan Yempi Machacán que fue alcanzado por un disparo que fue percutido por el señor Seguel por orden cuando se le autoriza por el teniente Videla disparar munición real eso dice el informe de la de la brigada de homicidios número 943 el relato anterior señala es concordante con las características descritas en las declaraciones delegadas a los testigos infantes de Marina en cuanto a la ubicación anatómica de la lesión principal del fallecido así como las circunstancias de traslado de este por tal motivo en base a estos antecedentes investigativos es posible determinar que la lesión que dio muerte a Jordan no se tiene no se tiene conocimiento del motivo y las circunstancias específicas así como la posición ubicación y distancia precisa de la que se encontró la víctima al momento de ser impactado por el proyectil balístico ¿por qué? porque no se cuenta con la versión del cabo segundo Ricardo Conseguía San Martín al igual que otros seis funcionarios de la Armada de Chile que a la fecha mantienen la calidad de imputado ellos lo han declarado procesalmente válido no se cuenta por eso con la posición exacta donde estaba la víctima porque Nelson perdone perdone don Nelson que lo interrumpa ese es un informe criminalístico el que acaba de dar cuenta usted número señor presidente es el número novecientos cuarenta y tres informe policial que es un informe de casi ochocientas páginas que es el informe principal evacuado el veinticuatro de abril del año dos mil veintidós policía de investigaciones de Chile fojas mil ochocientos noventa y cinco la foja que yo leí señor presidente por lo tanto gracias señor presidente esto está refrendado su señoría en tres registros audiovisuales y esos registros audiovisuales son la cámara del testigo Milton Cabello sargento infantería de marina que conversa con el señor Seguel y también hay dos registros en esa cámara y hay un tercer registro de la cámara del señor Carlos Delgado Lobos también infante de marina en estos tres registros el señor Seguel San Martín refiere las circunstancias a las cuales le disparó a una persona y lo describe y como ya ha hecho referencia el informe se condice con la zona anatómica del impacto con las características físicas por el hecho que lo tomaran esta persona y lo subieran a un Suzuki Vitara de color verde por lo tanto es Jordan Jempi la víctima que es impactada y en ese sentido también traigo a colación los reportes de estas cámaras el reporte 49 está a fojas 3.543 de la investigación y el reporte 50 a fojas 3.589 la cámara del señor Cabello que es relevante antes de citar un antecedente muy importante señor presidente de muchísimo tribunal las circunstancias a las cuales el acudo hace referencia el contexto en los cuales se produce este paro y yo acá su señoría cito declaraciones de dos funcionarios de carabineros como ya señalé Infantería de Marina procede a brindar apoyo a las diligencias policiales que realizaban carabineros ¿cuál era el suboficial a cargo? el de más alto grado el sargento Raúl Canales Almuna él también se mostró la cubo las imágenes es la persona que está en el lugar ¿y qué nos dice? respecto al accionar de los infantes de Marina el sargento Canales fojas dos mil quinientos cincuenta y nueve después de retirarme de donde estaba el teniente Videla a eso de las quince cincuenta y nueve horas volví al sector de tierra y decidí dar cuenta a mi comandante que el teniente Videla comillas se había arrancado con banderas propias cierre de comillas por tal motivo lo dejé actuar solo con su patrulla incluso mi comandante me respondió que ellos deben actuar en coordinación con carabineros siempre y cuando hay un procedimiento policial por lo que manifestó manifesté que no había ningún procedimiento solo pedí la cooperación pero no di mayores detalles a mi comandante ya que él venía en camino ¿y qué nos dice después el muchísimo tribunal? respecto a su pregunta en el sentido del procedimiento del teniente Videla luego que uno de los infantes disparar al paradero no supe más de él ya que me quedé hasta el final de la tarde en el cruce de la facción ya que intuí que algo malo podía ocurrir toda vez que no tomó en cuenta lo indicado por mi parte ¿y qué es lo que le había indicado? el sargento Canales al teniente Videla señala que se comenzaron a escuchar desde el sur donde estábamos nosotros siempre de forma intermitente dice hasta que vino un momento una especie de paz es decir no se siguieron escuchando disparos esto entre 20 a 25 minutos por lo que hablé con el teniente Videla por el propósito de dejar en claro la situación que viví como también las directrices de mi mando en el sentido de no dejar solo a los colegas de la facción y después agrega pero el teniente Videla no tomó en cuenta la instrucción entregada por mi mando a fin de replegarnos al fondo de San Carlos y tuve que quedarme en el camino de tierra junto a ellos ya que este no quería retirarse del lugar estaba obsesionado con recuperar armamentos de quienes nos disparaban y llegar hasta el sector de corte de ruta donde había un árbol tirado y cruzado en la calle cercano a un paradero por último a las 15.50 cuando se empieza a iniciar este avance señala a las 15.50 ahora aproximadamente señala que se acercó a los infantes de Marina dice me detuve en la ruta mirando hacia el sur abrí la puerta de mi costado y aprecié que uno de ellos disparaba como de rodilla y luego tendido en el suelo es decir utilizó dos posiciones y lo hacía a su paradero ubicado al sur de esa posición tomando conocimiento que los atacantes estaban cercanos al corte de ruta donde estaba el árbol pero recuerdo que los disparos fueron por instrucción del teniente Videla de hecho al ver esa situación ni siquiera quise dialogar con él ya que pensé que este comillas se arrancó con los tarros cierre comillas es decir no me hizo caso y quiso hacer su procedimiento sin tomar en cuenta a mi persona como el más antiguo de carabinero por lo tanto decidí cerrar la puerta del J55 y me retiré hacia el sector de corte de ruta del cruce antes indicado y esto nos refrenda también el otro carabinero que estaba en el lugar don Daniel Jesús Torres Oyarzúa y que nos dice en lo pertinente y notísimo tribunal que el sargento Canales le refiere que el personal de la armada se estaba acercando al lugar y se estaba poniendo en riesgo incluso señala el procedimiento realizado por mi sargento Canales y el cabo Villanao en las instancias en que se habla mayoritariamente era para preguntar cómo estaba yo a lo que respondía que bien por el vintaje del vehículo que me prestaba la seguridad además recuerdo que mi sargento Canales me comentó al interior del carro policial los infantes están muy revolucionados y van a dejar la cagada otro hecho relevante que es que mi sargento Canales efectúe una llamada telefónica al parecer a mi comandante Gaete aquel le comenta que los infantes están muy revolucionados y se arrancaron por los tarros lo que se puede interpretar como que tomaron sus propias decisiones finalmente en este punto ilustrísimo tribunal cito a colación ciento cuarenta letra B la declaración de Milton Cabello Bastías presentada la fiscalía el veinte de abril del año dos mil veintio que es lo pertinente a este testigo su señoría ilustrísima respecto a a su cámara que tenía los videos los dos primeros videos a los cuales he hecho referencia se le pregunta respecto a esta cámara y señala ahora escuchando y viendo el video reconozco que el video corresponde a la cámara que utilicé y posteriormente entregué a la PDI ya que primero ante todo reconozco mi fusil toda vez que la mira estaba con huincha y la hora negra debido a que perdí la tapa y agrega lo pertinente ciento cuarenta letra B existe una conversación con el cabo Seguiel y este se reconoció como el funcionario quien disparó a un sujeto dando sus características y agregando que lo hirió en el hombro preguntándole ¿le dieron tranca al weón? por esa característica señalada le indiqué si era un sujeto lesionado y que se llevaran en un Suzuki azul antes de escrito respondiéndome Seguiel me dijo comillas ya ese fue yo le disparé y cayó el culiao cierre de comillas incluso da más detalles que ese sujeto andaba con chaleco y agrega después esta información la conversación que tuve con Seguiel estaría en conocimiento del teniente Videla ya que él venía con Seguiel cuando había sucedido el hecho investigado pero de acuerdo al protocolo establecido Seguiel me entregó la información por ser el más antiguo por ese motivo debió dar cuenta su teniente a cargo o bien este estuvo en conocimiento en todo momento ya que cuando sucedió el enfrentamiento el teniente Videla se encontraba con Seguiel finalmente agrega en lo pertinente cuando se le pregunta quiero indicar que en la tarde del día de los hechos investigados el mando institucional tenía conocimiento de la situación ante testita pero desconozco detalles de la información luego se comentó en la base de los álamos la confirmación de un fallecido y de los heridos durante el procedimiento siendo separados los funcionarios respecto de quienes participaron en las detenciones eso es también y los públicos le quedan siete minutos gracias señor presidente bien para ir concluyendo entonces ciento ciento cuarenta letra A y ciento cuarenta letra B y justicia y tribunales concepto del ministerio público se satisfacen y la propia resolución de la CUO en el considerando un décimo y en el considerando duodécimo en nuestro entender así lo manifiesta por lo menos ciento cuarenta letra B respecto al señor Seguiel así lo señala el ACU pero nosotros refrendamos en base a los antecedentes que acabamos de señalar también la participación del teniente Videla en base a que es él quien da las órdenes de disparar bajo las circunstancias ya señaladas voy a citar en este caso también su señoría la necesidad de cautela la necesidad de cautela está dada por el ciento cuarenta letra C en este caso estimamos que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la naturaleza del delito y por en este caso la pena asignada sea formalizado por un homicidio simple trescientos noventa y uno número dos presidio mayor en su grado medio por lo tanto bajo esos dos parámetros su señoría estimamos que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para concluir ilustrísimo tribunal traigo a colación el regla las reglas para el uso de la fuerza para las fuerzas armadas en los estados de excepción constitucional el decreto número ocho de veintiuno de enero del año dos mil veinte publicado en el diario oficial el veintidós de febrero del año dos mil veinte que es relevante en esta regla para el uso de la fuerza en estado de excepción cuál es el caso del ilustrísimo tribunal los principios cuáles son los principios que describe el artículo segundo principio de legalidad la acción que realiza la fuerza militar debe efectuarse dentro del marco de la ley debe estar previamente definida efectuarse en conformidad al ordenamiento jurídico y atendiendo un objetivo legítimo principio de necesidad ilustrísimo tribunal en el cumplimiento del deber se puede utilizar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para cumplir el objetivo que se consigna principio de proporcionalidad el tipo y nivel de fuerza empleada y el daño que puede razonablemente resultar debe considerar la gravedad de la ofensa y ser proporcional al objetivo que se consigna principio de gradualidad la última instancia para utilizar deben ser las armas de fuego y letra G ilustrísimo tribunal evitar daño colateral precisamente ilustrísimo tribunal esto es lo que no se respetó y no se cumplió en este caso una persona que no tenía ninguna participación en los hechos que estaban ocurriendo en la carretera recibe un impacto en su hombro izquierdo y muere a raíz de esta situación por lo tanto también traer a colación al artículo tercero regla número 8 para uso de las armas de fuego sólo en el caso de legítima defensa y como último recurso sólo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen no se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales no existe ningún antecedente lo dice el acudo y lo refrendamos nosotros que dé cuenta que Jordan Jempi Machacán haya participado en alguna agresión a carabineros o a la armada ningún antecedente no hay ningún antecedente audiovisual no hay ningún antecedente pericial no hay ningún antecedente testimonial por lo tanto su señoría ilustrísima el disparo que efectúa por orden del teniente Videla el cabo le quita la vida a una persona que estaba en el patio de su propiedad mirando esta situación y no teniendo ninguna participación en el mismo y eso está acreditado de acuerdo a los antecedentes de la investigación él no participó en ningún enfrentamiento ilustrísimo tribunal como ha pretendido la defensa en algunas alegaciones a las 16 horas con 13 minutos cuando la patrulla que venía desde Tirúa fiscaliza el vehículo Vitara de color azul que llevaba a Jordan Jempi lo fiscaliza por aproximadamente dos minutos ningún antecedente ilustrísimo tribunal ningún antecedente daba cuenta de que él haya tenido armamento o alguno de sus cinco acompañantes ¿quién es la acompañada del ilustrísimo tribunal? su mamá su mamá nosotros exhibimos los videos su mamá es la que llega a la posta con su hijo en brazos moribundo y también su puñada y dos jóvenes que estaban en el lugar por lo tanto ilustrísimo tribunal ese es un aspecto indefensible no se puede establecer ninguna participación de Jordan Jempi en el hecho y por lo tanto la lesión que se le propinó en este caso su señoría no tiene ninguna justificación no existe ninguna causal de justificación como ha pretendido el acudo dos aspectos en este punto y con esto concluyo el ilustrísimo tribunal nosotros le imputamos al señor Videla instigación con dolo eventual citamos y trajimos a colación jurisprudencia y doctrina fallo dos mil noventa y cinco y dos mil once de la corte suprema el conocido coloquialmente como fallo de la quinchala es posible la instigación con dolo eventual sí opinión doctrinaria opinión doctrinaria profesores Matus y Ramírez que es lo importante que la instrucción debe ser determinada como en este caso dispara de lo de baja esas son las expresiones que utilizaba el teniente Videla dispare munición real si lo tiene en la mira de lo de baja así se instruía él es el que da las órdenes de disparar por lo tanto su señoría justísima el ministerio público solicita que se revoque la resolución de la cubo y se decrete la prisión preventiva de los imputados Videla Cid y Seguel San Martín concluyo con esto mi mi alegación las excusas por los temas técnicos muchas gracias señor presidente ilustrísimo tribunal gracias señor abogado ahora tiempo para la querellante en su tiempo anunciado puede alegar muchas gracias señor presidente con la venia señoría ilustrísima alegan esta causa en representación de la recurrente instituto nacional de derechos humanos abogado Jaime Guzmán Chávez solicitando que se acoja el recurso de apelación interpuesto por esta parte y que se revoque la resolución de fecha 6 de junio de 2022 pronunciada por el Juego de Garantía de Cañete que nos dio lugar a la solicitud de prisión preventiva formulada por esta parte en un primer punto señoría ilustrísima esta parte adhiere y hace suya cada una de las alegaciones que el Ministerio Público ha agrimido durante la presente audiencia en orden de acreditar los supuestos fácticos tanto de la letra A y B del artículo 140 del Código Bursal Penal por lo que en virtud de economía procesal los vamos a dar reproducidos sin embargo en relación a la letra B del artículo 140 del Código Bursal Penal es preciso para esta parte agregar además de lo ya señalado por el fiscal en esta audiencia primero en relación al imputado Videla quien se encuentra formalizado como autor inductor del artículo 15 número 2 de segunda parte del Código Penal esta parte no puede sino hacerse cargo de ciertos aspectos relevantes que contiene la resolución impugnada particularmente en lo sostenido en la cápita tercero y catorce de dicha resolución en la cápita tercero señoría ilustrísima de la resolución impugnada se hace referencia al actuar del imputado Videla el cual pudo ser observado en los videos que se exhibieron durante la audiencia de fecha 6 de junio de 2022 en que y en base al cual el acudo refiere este actuar lo percibe el tribunal como un un actuar diferente al actuar de los demás miembros de la patrulla de infantes de marina que se encontraban en ese momento en el lugar de esta forma la resolución impugnada señala en este acápito tercero con la insumibilidad ilustrísima que el tribunal aprecia que el actuar de Videla propio de una respuesta personal ansiosa frente a los diversos estímulos del medio en ese momento el mismo que no se observa en el resto de los integrantes de la unidad los mismos que logran mantener cierto control necesario para seguir las instrucciones de Videla como superior al mando sin embargo sin que ilustrísima es preciso establecer a qué se refiere el juzgado de garantía de Cañete con esta respuesta personal ansiosa en el actuar del imputado de Idela SID la respuesta a esta pregunta la encontramos precisamente en la misma resolución impugnada específicamente lo señalado en la cápita catorce de dicha resolución el cual señala que en algún momento refiriéndose al imputado de Idela SID llegó a dar una orden de apuntar y eliminar al enemigo en circunstancias en que el entorno no demandaba una decisión tan radical este punto igual se encuentra igualmente se encuentra reconocido de forma expresa en la cápita tercero de esta resolución apelada al establecer que el teniente Videla le señala a uno de sus subordinados si lo tiene en la mira elimínelo en este sentido sigue la cápita catorce el cual señala además que el imputado ya referido no escuchó tampoco la sugerencia razonable de un sargento en orden a replegarse para actuar y menos brindó la protección que un grupo de civiles en la carretera debía recibir de su parte exponiéndolos a un eventual fuego cruzado el decisión de la actriz tenemos que a juicio del tribunal acudó según lo que se observó en los videos exhibidos durante la audiencia de formalización y debates de medidas cautelares el actuar del imputado Videla así tal como señala la resolución no era compartido por los demás miembros de la patrulla de infantería de marina es más el imputado Videla en estos videos constantemente se expresa en términos de enfrentar al enemigo habla de flanco izquierdo habla de flanco derecho habla de eliminar al enemigo y en este sentido además señala que si se dejaba pasar a las personas que se encontraban en este atochamiento que se puede apreciar en los videos vehicular en un corte de camino sería más fuerte el enemigo y esto toma mayor sentido por lo ya señalado por el fiscal en cuanto a que del análisis de la evidencia digital tal como señala la policía de investigaciones no se observa que ante los eventuales sonidos atribuibles a un proceso de disparo a los que hace alusión el personal de infantería de marina esto ya han tomado una posición ya sea de resguardo parapeto o cobertura ante el inminente daño que estos ataques puedan generar a su integridad física incluso como ya lo adelantaba el fiscal en esta audiencia en palabras del testigo sargento primero canales almuna perteneciente a la institución de carabineros de Chile que se encontraba en ese lugar en el momento que se puede observar incluso en el video el imputado Videla corrió con banderas propias y precisamente su señoría ilustrísima es este actuar de Videla que induce al imputado Seguel San Martín a efectuar el disparo que causa la muerte de la víctima Jordan Jempi Machacán en nuestro concepto señorilustrísima y en base a estos antecedentes entendemos que se cumplen con los requisitos que han sido reconocidos por la excelentísima coro suprema en el fallo ya referido por el fiscal respecto a la autoría por inducción ya que por una parte tenemos al instigado que en este caso corresponde al imputado Seguel San Martín quien decidió y ejecutó el tipo de los autores en este caso de homicidio por otra parte tenemos que la instigación fue directa intensa y adecuada de tal forma que motivó suficientemente a Seguel San Martín a la perpetración del hecho además señorilustrísima la inducción fue determinada en lo que se refiere a la ejecución de un hecho típico y antijurídico como lo del delito de homicidio por el cual han sido formalizados ambos imputados y por último señorilustrísima la instigación fue aceptada por Seguel San Martín además siguiendo con este punto señorilustrísima guerra al tribunal acudó al estimar que por el hecho de no existir grabación posterior a las 15.45 horas que es luego que el imputado Videl Asit ordenara al imputado Seguel San Martín disparar al paradero que se encontraba en el lugar cercano al predio de donde se encontraba la víctima no existe evidencia que Videl haya ordenado a Seguel disparar cuando dice en el acápice 14 dice a partir de la salida del camino perpendicular al camino principal no dio orden de disparar de manera letal directa y si bien decidió avanzar hacia donde se encontrarían aquellas personas que eventualmente contaban con armamento no hay ninguna evidencia que haya ordenado a Seguel abrir fuego directo sin embargo señorilustrísima hemos escuchado que el teniente Videl Asit disparó 19 tiros y el imputado Seguel San Martín disparó 58 por lo tanto entenderlo del modo que lo hace la sentencia recurrida no explica cómo en el lapso de más de una de más de una hora tal como señalan en la cápita séptimo de la resolución recurrida el imputado Seguel San Martín sólo había disparado cinco tiros con su fusil FN SCAR calibre 556 siendo esto lo último que podemos observar desde la cámara del imputado Videla y que luego en el avance iniciado en dirección hacia el sur de la ruta PS 72S efectuara un total de 53 disparos en un lapso de alrededor de 30 minutos ahora bien señorilustrísima en segundo lugar tratándose del imputado Sigel San Martín quien se encuentra formalizado como autor ejector directo del artículo 15 número 1 del código penal el tribunal la cubo en el capítulo 11 de la resolución apelada establece cuando se refiere a la letra A del artículo 140 del código penal que se puede concluir en cuanto a la existencia de antecedentes que acreditan el delito que por una parte la víctima Jempi Machakan falleció efectivamente producto de un impacto así lo establece la autopsia y heridas que presentaba siendo una de ellas a la altura del hombre izquierdo la que tuvo el carácter de mortal por otra parte no existe evidencia alguna que la víctima participara en una acción en contra del personal de carabineros o de la armada y luego en el acápice séptimo establece que no se observa por cierto ningún rastro de eventuales vestimentas de combate o armamento que acompañe ya sea en el traslado del herido en el vehículo en el que fue trasladado y en su llegada tampoco se puede apreciar a los centros asistenciales que también contaban con cámaras de seguridad y que también pudimos observar durante la audiencia de formalización sin embargo señoría electricista en cuanto a referirse a la letra B del artículo 140 del personal penal la resolución incurre en una contabilidad predicción que contraviene los principios de la lógica como cuando señala al finalizar en la cápice décimo que de igual manera el tribunal observa como efectivo que Seguel San Martín se atribuyó a generar un disparo que impactó el cuerpo de la víctima no de otra forma puede entenderse su expresión en ese sentido a otro de los uniformados y luego más adelante al iniciar en la cápice doce sobre este mismo punto la resolución señala ahora bien en cuanto a la participación aquella enunciación lingüística de Seguel en cuanto a haber sido él quien disparó a quien se llevaron herido no equivalen a consultar el hecho de que el imputado Seguel realizó una acción matadora en términos del artículo 391 número 2 del código penal y es que los enunciados lingüísticos no llevan de por sí consigo el hecho que enuncian sino sólo su expresión más allá de lo confuso del párrafo al que esto referencia nos preguntamos entonces qué términos serían los precisos para el juez de garantía porque no pretenderá que un imputado refiera a haber realizado una acción típica antijurídica y culpable de aquella prevista y sancionada en el artículo 391 número 2 del código penal se trataría de una cuestión que carecería de sentido común y a continuación la resolución se enfoca en desarrollar o andar en antecedentes que dan sustento a la afirmación al señalar que para el tribunal resulta altamente probable y prevaleciente por sobre otras hipótesis que lo anunciado por Seguel San Martín se corresponde a lo que ocurrió en los hechos es decir que él efectivamente realizó el disparo calibre 5.56 que yo a la víctima y en Prima Chacán porque ya contaba en una ocasión anterior con la utilización de usar munición real que inició junto a su buen avance armado en dirección hacia el sur hacia un corte de la ruta cercano al predio de la familia y en Prima Chacán además existe evidencia de disparos efectuados de la ruta hacia el predio de esta familia y porque sus expresiones no cuentan con alguna contradicción conocida de alguno de los otros integrantes de la armada que pudiera haberse atribuido este disparo ¿Pero a qué se refiere concretamente el tribunal a hablar de esta expresión o encesión lingüística del diputado Seguel San Martín precisamente que sostiene el imputado Seguel San Martín con el testigo Sargento Cabello donde el imputado Seguel le señala al referido testigo con crucesión ilustrísima yo le disparé y cayó el culiado esta es la expresión que utiliza el imputado en esas palabras se refiere a la acción desplegada en contra de la persona de la víctima don Jordan Jempi Machacán y con los términos que el juez de garantía estos son términos que el juez de garantía pudo oír directamente del video exhibido así como de los antecedentes a que hizo referencia el Ministerio Público como el contenido del informe policial número 939 y los respectivos reportes correspondientes a la análisis y transcripción de audios contenidos en el video obtenidos de la cámara que portaba el testigo Cabello y que se singularizó bajo la nube 6152002 en este punto sin ilustrísima nos apartamos de las alegaciones formuladas por el Ministerio Público pues estimamos que es las expresiones utilizadas por el imputado Seguel San Martín son más bien indicativas de dolor directo que de dolor eventual máxima si tenemos en consideración en los términos en que fue inducido por el imputado Videla bajo las premisas de dar de baja al enemigo de eliminar al enemigo el enunciado lingüístico siguiendo la nomenclatura del tribunal acudo que hace Seguel de haber sido él quien disparó la víctima y que esta cayó entendemos que no puede ser demostrativo sino del ánimo homicida en su acción pues claramente no está haciendo referencia el imputado Seguel San Martín bajo esta noción lingüística a que él habría caído habría tropezado sino que se refiere precisamente a que la víctima sucumbió a que la víctima falleció dando pleno cumplimiento a la instigación del imputado Videla así así es uno de los 53 disparos realizados por el imputado Seguel el que impactó en el hombre izquierdo de la víctima Jordán Yempio Machacán quien se encontraba en el patio de su casa en ese momento tal como señalan los hechos de la formación consultándose su fallecimiento en el stand de Tirúa producto del impacto recibido y por último se me dio electrísima en cuanto a la necesidad de cautela tal como se señaló en la audiencia respectiva este interviniente considera que la prisión preventiva de ambos imputados resulta indispensable para el éxito de la investigación más allá de compartir lo sostenido por el Ministerio Público en orden a sostener que respecto a los imputados concurren los presupuestos que la norma del 140 del Código Procesal Penal prevé ya sea la gravedad de la pena asignada al delito el carácter de los mismos y tener asignado una pena de crimen criterios que además se cumplen respecto del homicidio siempre por el que se le formalizó así como también en relación al tipo penal por el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querida criminal respectiva que se presentó por el delito a premios legítimos con resultado de la muerte del 150 letra E número 1 del Código Penal que contiene una pena que parte en presidio mayor en su grado máximo pero como señale la hipótesis invocada por este interviniente se sustenta en antecedentes concretos en que se contiene en la carpeta de investigación señoría electrísima a saber en primer lugar tenemos un retardo en la entrega de las evidencias por parte de la Armada de Chile según el informe número 88 de la VIP de Cañete la PDI debió constituirse en la base naval del Cabano y recién a las 2 30 horas del día 4 de noviembre 2021 se logró la incautación generándose las nubes respectivas en este caso se refería a la cámara GoPro del imputado Vidal Asid bajo la nube 6151996 y la del testigo Cabello que se refiere que corresponde a la 6152002 en segundo lugar en relación con la evidencia digital específicamente a las pericias realizadas a las cámaras corporales que portaba personal de la Armada de Chile el día de los hechos se estableció la presencia de archivos no vigentes en el proceso de recuperación forense de información en sus respectivos dispositivos de memoria tratándose de los dispositivos que se incautaron segunda cuenta el informe número 943 uno de estos dispositivos pertenecía particularmente al imputado teniente segundo Luis Vidal Asid también al sargento primero Cabello Bastías además señoría en tercer lugar el comienzo del video exigido exibido ante el juzgado de garantía se pudo observar al imputado Vidal Asid preguntar a los infantes de Marina bajo su mando que se encontraban en el lugar si habían limpiado todo en concreto les pregunto ¿limpiaron todo? ¿limpiaron todo? en tono de cuestionamiento cuestión que es referida a momentos en que un subalterno se le acerca y le señala que encontró otra vainilla sumado que en momentos previos se pudo apreciar a infantes buscando en el suelo e incluso uno de ellos puede ser observado metiendo las manos en un charco de agua y en cuarto lugar señor Ilustrísima se debe tener en consideración junto con ello que ya se anunció que al momento de que el ministro público solicita el plazo de investigación judicial dentro de las vigencias pendientes que señala se encuentra entre otras la toma de declaración a testigos entre ellos funcionarios de la armada de Chile y no olvidemos señor Ilustrísima que el imputado David Lassit tiene el grado de teniente y que él era quien que estaba al mando de la patrulla al momento de ocurrencia de los hechos siendo también superior jerárquico del imputado Seguel San Martín quien ostenta el grado de cabo segundo por ende señor Ilustrísima estimamos que los antecedentes referidos permiten tener una sospecha grave y fundada de que el imputado los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción modificación ocultación o falsificación de elementos de prueba o cuando pudiera inducida por imputado testigos para que informen falsamente se comporten de manera desleal o reticente por tanto señor Ilustrísima en mérito de lo ya señalado solicito a este Ilustrísimo Tribunal acoger el recurso de operación deducido por esta parte revocando la resolución de fecha 6 de junio de 2022 pronunciada por el juzgado de garantía de Cañete y por consiguiente se ordene que ambos imputados queden sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva eso es todo señor Ilustrísima gracias señor abogado ahora el tiempo para la defensa para sus alegaciones muchas gracias su señoría Ilustrísima muy buenos días a todos por la defensa de los imputados Luis Felipe Videlacil y de don Ricardo Jordan Segués Martín el abogado Sergio Ignacio Contreras Paredes su señoría Ilustrísima esto lo dije en la audiencia que duró tres días de formalización y análisis de los hechos uno debe tener ciertos deberes y uno como litigante está obligado a tener deberes de lealtad frente a la judicatura los jueces en Chile por la reforma procesal penal no tienen los antecedentes directos como los tiene el resto de los intervinientes y por lo tanto cuando uno entrega antecedentes sobre todo de tan trascendental importancia para privar de libertad o ciudadanos de la república uno lo que esperaría como un sujeto medio es que entreguen los antecedentes tal cual están y que no los modifique a antojo de su pretensión porque eso no es actuar lealmente frente al tribunal esto su señoría me recargo porque me parece grave la forma en que se ventilan los antecedentes por parte del ministerio público y del instituto nacional de derechos humanos lo primero que quiero decir ilustrísimo tribunal es que solicito se confirme la resolución recurrida de 6 de junio del presente año cuya virtud el juez de garantía de Cañete no da lugar a la solicitud de tanto el ministerio público como los querellantes de sujetar a la medida cautelar más gravosa de la justificación preventiva a mis dos clientes el fundamento se encuentra plasmado en la resolución su señoría y hay cosas que hay que mencionar para entender el contexto completo nadie de los presentes estaría dispuesto a comprar un ropa de cabeza si es que nos advierten que le faltan piezas y eso es lo que se ha mencionado acá y lo que se mencionó además en el juzgado garantía lo primero y como creo debe partir esta defensa su señoría es ilustrísima es que los hechos que ocurren el 3 de noviembre del año 2021 comienzan a partir del mediodía se encontraba por una propia decisión del ministerio público un carro de carabinero el panjar J055 que custodiaba un predio que se encontraba no distante 500 metros del sitio del suceso a partir de la detención del hermano de la víctima que media hora antes fue sorprendido conduciendo un auto robado con municiones adentro con chaleco antibalas que había que incluso tenía municiones su señoría se desencadena esta serie de situaciones a partir de las 12 del día este carro panjar de carabineros atacado con armas los carabineros que están y que dan cuenta luego en la investigación no repelen esto empiezan solamente a utilizar gases disuasivos y llaman entonces a su jefe quien se comunica entonces con el capitán de fragata todo esto porque estaba en un estado de excepción constitucional pidiendo ayuda a las 12 del día sus señorías ilustrísimas luego a las 14 35 aproximadamente llega por orden de su mando tres carros del ejército que en su interior venían funcionarios de la Armada de Chile entre ellos el señor Viedela y el señor Seguel su señoría y se nos dijo al principio de este legato que no habían indicios de que hubo un enfrentamiento y que nosotros como defensa habíamos ocupado un informe policial en los albores de la investigación ese informe policial su señoría es el informe número 88 que lo encarga el fiscal Yañez que es el primer fiscal que empieza a investigar esta esta causa a su señoría ese informe policial se nos dijo también que solamente se había interrogado por tres carabineros esto no es correcto se interroga a nueve carabineros a nueve carabineros y ese informe policial el primero que se incorpora a la investigación y que se encuentra a fojas que se encuentra su señoría a fojas 58 en la parte conclusiva en la foja 64 nos dice que de manera paralela si nos permite de manera paralela al kilómetro 8 al sur del cruce Pelaco por la ruta P72S carabineros mantenían un procedimiento por flagrancia por el delito de receptación detenida una persona un vehículo por encargo el hermano de la víctima quien además se le incautó armamento munición y un chaleco antíbala esta detención ocurrió en el fondo San Carlos el lugar donde estaba la medida de protección donde existe una medida de protección por la que cuenta con funcionarios policiales realizando esta medida como respuesta a la detención de esta persona comuneros del sector iniciaron barricadas y cortes en la ruta a la altura del kilómetro 8.3 de la ruta y el ingreso del fondo San Carlos en primera instancia carabineros fue atacado con piedra y palo con lo cual solicitaron refuerzo a otro carro en la citada institución llegando al lugar personal policial para cooperar con la extracción del detenido y los medios de prueba logrando esto alrededor de las 12 para trasladarlo a la tercera comisaría en el fondo San Carlos quedó personal de carabineros un vehículo blindado para resguardar a los funcionarios de la medida de protección y comenzaron a ser atacados por sujetos encapuchados esta vez con armamentos de fuego de diferente calibre desde la ruta P-72 desde un corte de ruta a la altura del kilómetro 8.3 al lugar alrededor de las 14 30 horas llegó personal de la armada junto a carabineros siendo los últimos atacados con armas de fuego por lo que personal de la armada se desplegó infantería etc. eso es lo que comienza este informe que es muy preliminar que nos dice el fiscal está bien tiene razón el señor fiscal es muy preliminar vamos al informe que el mismo citó como el más contundente que es el informe 943 ilustrísimo tribunal que se incorpora en abril de este año un informe de 611 páginas ilustrísimo tribunal donde da cuenta de todos los lesionados y si nos vamos entonces a la parte relevante que es la en la conclusión solamente porque quiero dejar asentado que todo esto ocurre en un enfrentamiento nos vamos a la página 1886 del expediente ¿qué nos dice ahora este informe? después de meses de investigación nos dice en su forma en su conclusión tiene un capítulo que se refiere a los hechos y dice afoja 1887 parte final dice llevaron a cabo un procedimiento policial en el cual fue detenido José Nicolás Yelpi Machacán el hermano de la víctima siendo trasladado hasta el denominado Facción San Carlos ubicada en el kilómetro 8.5 la ruta P72 lugar donde carabineros mantienen servicio por medida protección siendo finalmente derivado hasta la tercera comisaría luego dice siendo las 13.15 ahora conforme el antecedente obtenido desde el extracto de Carabineros Chile repetido mediante oficio tanto tanto por la central de comunicaciones el carro sigla J055 fue atocado con disparos los que podrían corresponder al uso de escopeta por un grupo de personas que arribaron al sector específicamente a la intersección del camino de tierra y continúa después dice que a raíz de lo cual Carabineros solicitó cooperación asumando por tal motivo el puesto de mando de la Armada de Chile incluyó al teniente segundo Luis de la CIR quien se encontraba realizando patrullaje y que se trasladara con el personal bajo su mando siendo esto un total de 18 infantes de marina y cuentan los carros porque es importante los carros el MOWAT 8062 el carro 450 el MOWAT 8046 porque a continuación ilustrísimo tribunal el ministerio público encarga una una pericia perdón está el informe policial 2684 ese informe policial toma estos tres carros el de Carabinero y los del ejército le saca fotos hace un plan métrico y establece que todos estos carros tenían evidencia balística todos los carros se nos dijo por el ministerio el ministerio público nunca ha dado esta información no la dio ni cuando solicitó la detención previa a la audiencia formalización no la dio nunca en las siete horas de exposición que tuvo respecto al juez de garantía en los descargos del alegato dijo que este informe policial no podía describir de qué fecha eran los impactos eso es evidente su señoría pero tampoco puede describir de qué fecha son los impactos de lo que el ministerio público asegura fue la evidencia balística que permite demostrar que se disparó la casa de la víctima también voy a referir a eso pero están con evidencia balística todos los carros que participaron en este dispositivo en esa operación se nos sigue se sigue por parte de este informe policial el 943 de la policía de investigaciones de Chile señala que seguidamente entre las 15.45 y 16.15 y aquí viene la hora del hecho porque se nos dice que aproximadamente esto ocurre después de las 15.45 hasta las 16.15 horas ¿qué dice la policía en ese horario? dice que en ese horario aproximadamente el teniente Videla junto al trago segundo Ricardo Seguín San Martín soldado primero Ricardo Pino Velasco y al menos cuatro funcionarios más realizaron un avance en dirección al sur hacia el sector del paradero y árboles que cortaban la ruta P-72 algunos de estos de pie y otros de un hogar durante este avance habrían efectuado disparos habrían efectuado disparos tanto de parte de los funcionarios Infante Marina como de las personas que se encontraban en el sector del paradero y de los árboles que cortaban la ruta principal presumiendo fehacientemente conforme las declaraciones conforme las declaraciones de testigos directos de los casos investigados respecto a las lesiones y es efectivo que en ese momento le estaban disparando porque le toman declaración a doña Claudia Porma perdón a toman declaración a una familiar doña Claudia Huaytipin y doña Claudia Huaytipin dice en su declaración de 9 de noviembre del 2021 ella se encontraba en la casa de Yempi ella es pareja del hermano de la víctima y se encontraba en la casa en el momento de los hechos y dice que en ese momento había un pino que otras personas habían tumbado y estaba cortando la carretera justo frente a la entrada de mi casa y detrás de ese pino habían como 3 o 4 personas que estaban disparando con armas largas escondidas detrás del pino los milicos también disparaban yo ahí disparaba a los milicos que estaban formados en la carretera ellos también iban avanzando se exhibió su señoría Vudeo de larga duración se entrevistan a los vecinos del señor Yempi y los vecinos del señor Yempi dicen que le estaban disparando es más uno de los vecinos del señor Yempi dice que el auto en el cual se traslada la víctima hacia un centro asistencial iba con armas todos esos antecedentes fueron exhibidos en su oportunidad y por qué creo que es importante recalcarlo porque no puede quedar la sensación de aquí que hubo un grupo de oficiales y suboficiales soldados que dispararon por sí y ante sí en la audiencia de medidas cautelarias esta defensa se hizo cargo de las reglas del uso de la fuerza primera vez en todas las audiencias en los alegatos anteriores que el ministerio público hace mención a las reglas del uso de la fuerza no la había hecho nunca mención primera vez y en esa audiencia nosotros demostramos paso a paso conforme al artículo 3 como se fueron cumpliendo todos los protocolos conforme la ley su señoría el artículo 3 que reglamenta el uso de la fuerza establece regla número 1 empleo disuasivo de vehículos militares su señoría ilustrísima los videos de apuesta que tanto carabineros como personal de la armada hacen uso de estos vehículos regla 2 efectuar negociación lo dice un carabinero que trataron de negociar eso a las 12 del día regla número 3 empleo disuasivo de fumígenos los carabineros lanzaron gases regla número 4 empleo nuevamente dispositivos armamentos no letales se dispararon su señoría y eso está en los videos balas de salva y están los audios que las balas de salva ni siquiera se escuchaban regla número 6 preparar el arma de fuego con clara intención se disparó al suelo su señoría ilustrísima eso está probado en los audios y en los videos se disparó al suelo hay una orden que el teniente Videla le ordena al sargento segundo Seguel disparar hacia el paradero pero le dice dispare solo si no hay personas y que choque la bala era disuasivo en un momento y se aprecia su señoría está en el reporte 49 que es donde se analizan los audios le avisan al teniente Videla que hay una niña y el teniente Videla inmediatamente de la orden de cesar el fuego luego el teniente Videla dispara al suelo y otro grupo de infantes de marina le tenían que avisar que esas balas llegaban al suelo cumpliendo entonces la regla 6 regla 7 efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a personas lo que acabo de comentar regla número 8 usar armas de fuego en legítima defensa nunca el ministerio público y aquí hablo de los deberes de lealtad hacia el tribunal nunca el ministerio público ni en su escrito de solicitud de detención ni en las 7 horas que alegó para solicitar la prisión preventiva dio siquiera un antecedente que los oficiales de la marina estaban siendo tratados con armas de fuego no lo podrá desmentir está en los audios en sus 7 horas un solo antecedente es por eso su señoría es ilustrísima que la resolución apelada da cuenta a lo menos en 3 considerando que de los antecedentes reunidos para el señor juez de garantía estaba claro que estaban siendo tratados los oficiales los impantes de marina lo dice en el considerando número 10 su señoría parte final dice de igual manera el tribunal observó como efectivo que el imputado se atribuyó haber generado un disparo que dio en el cuerpo de la víctima no de otra forma puede entenderse su expresión en el sentido continúa también su señoría y dice desde desde dice perdón se me se me escapó expresamente pero lo dice en el considerando 11 y en el considerando número 10 aquí ya está también se ha constatado que cercano a las 16 horas entre las 15 45 y 16 13 horas Jordan Diemper recibió un impacto balístico que le causó la muerte en el mismo periodo en que el tribunal sí considera que se produjeron disparos por partes civiles en las inmediaciones de la casa de la familia y esto es importante ilustrísimo tribunal porque estamos en un estado de excepción constitucional que ya y el tribunal lo conoce mejor que este defensor que incluso es de afuera de la región su señoría lo que significa el estado de excepción constitucional y lo que ha pasado en el último tiempo entonces era importante para esta defensa establecer ese hecho y establecer que las balas disparadas son balas legales que se ciñen a un protocolo eso como primera parte de su señoría de la alegación lo dicen los informes policiales yo lo cito completo textual lo dice la resolución luego ilustrísimo tribunal se nos dice por parte de mis distinguidos colegas que existirían una serie de antecedentes que dan cuenta de la participación participación a título de 15 número 1 por parte del cabo segundo siguel esto es ejecutar directo el disparo y 15 número 2 un autor inductor con dolor eventual por parte del señor y aquí también hay que ir a la resolución y después vamos a ir a los elementos que es la carpeta investigativa y lo que dice la resolución a partir del considerando número 12 voy a partir por lo señalado respecto del teniente Videla dice porque no leyó completo el considerando mi colega la institución de Chumano dice el tribunal descarta desde ya cualquier participación de este imputado respecto a Videla en el delito criticado consecuentemente no le pondrá ninguna medida cautelar después leyó un párrafo pero se sacó lo siguiente a partir de la salida del camino perpendicular al principal nos dio órdenes de disparar de manera letal directa y si bien decidió avanzar hacia donde se encontrarían aquellas personas que eventualmente encontraban con armamento no hay ninguna evidencia de que haya ordenado a Seguiel abrir fuego directo incluso aceptando que podría herir a Seguiel una vez que llega al sector cercano a la casa de la familia y el pi no debe pasarse tampoco por alto que el personal militar aunque la fuerza del mando pueda ser impracticable en determinadas ocasiones siempre podrá representar a sus superiores el que una orden puede implicar la comisión del delito no existe antecedentes ilustrísimo tribunal es más el señor fiscal ni el colega del ministerio del instituto de derecho humano ha dado un antecedente a su señoría ilustrísima que dé cuenta que en el trayecto que es lo que se imputa la formalización parte dice que el hecho parte a las 15.45 haya dado una orden de disparo por parte del teniente Videla a el sargento hacia el perdón el cabo Seguiel lo que sí hay son órdenes anteriores sus señorías ilustrísimas sí órdenes que cesan dejan de surtir efectos dispare le dice dispare hacia la hacia el paradero esa es una orden que da y está su señor eso se reconoce pero no hay evidencia en la carpeta investigativa que haya dado la orden al momento del avance ahora vamos al caso de Seguiel ilustrísimo tribunal se nos ha dicho que la bala que es tiene nomenclatura lesión uno por parte del servicio médico legal y que tiene la siguiente su señoría el siguiente trayecto y esto es absolutamente relevante para esta defensa probablemente lo más decisorio que lo dice el señor juez de garantía el trayecto de la bala es un trayecto que es de izquierda a derecha de arriba hacia abajo en el hombro una zona no letal de arriba hacia abajo el señor fiscal da cuenta de una declaración de un carabinero que dice que en ese momento ve disparar a un infante marina que estaba agachado o de rodillas no existe su señoría antecedente alguna en la carpeta investigativa que dé cuenta de cuál es el trayecto extra o sea extra cuerpo de la bala donde estaba situado el disparador la persona que dispara y donde estaba situada la persona que recibe hay tres declaraciones don Rolando Yampi Claudia Huayquipín y Dictel Lingué Cura que son tres personas que habían estado en la casa al momento en que la víctima cae ninguno de esos tres y lo podrá me podrá desdecir desde ya el Ministerio Público de la Institución de la Dirección de la Dirección de la Dirección de la Dirección Ninguno de esas tres personas dice haber visto el momento en que es impactado en que es lesionado la víctima los tres dicen que escuchan a la víctima cito su señoría textual me dieron los juliaos para después caer al suelo el Ministerio Público llega 14 días después al sitio del suceso su señoría es ilustrísima 14 días después del sitio del suceso se celebraron los funerales de la víctima en el sitio del suceso y pretende con ese levantamiento decir que había evidencia balística en el portón el portón que además fue modificado lo cambiaron de un lugar a otro 14 días después eso no puede ser gratis para el acusador en un sitio del suceso absolutamente modificado es por eso entre otras razones que la resolución recurrida no permite alcanzar el estándar para decretar una medida cautelar su señoría ilustrísima se nos dice también por parte de mis distinguidos colegas acusadores que habría habido que por parte de mis 12 representados habrían obviado ciertas recomendaciones que hace un carabinero yo su señoría ilustrísima solamente hacer una reflexión respecto a esto y decir aquí son instituciones distintas es las infantes de marina que están entrenados para determinados hechos es el estado de Chile quien les ordena estar en ese momento y en ese lugar se nos dijo por el ministerio público que llevaban armas que tenían 1300 metros de alcance efectivo es un error tiene 1300 metros de alcance 300 metros de alcance efectivo no son armas que ellos hayan elegido son armas que el estado de Chile le entrega y que utilizaron después de como ya se dijo haber ocupado cada uno de los elementos de 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 regla de uso de la de la fuerza se nos dice que estaba que la víctima estaba en el patio de su casa al momento recibe esto y que podría haber estado observando los hechos de eso su señoría el padre ni siquiera da cuenta el padre no sabía dónde estaba el hijo solamente dice que cuando escucha las balas el padre arranca de la casa al balcón sin preocuparse del resto de su familia y que después cuando llega al balcón escucha y ve al hijo que venía herido la conviviente de de la del hermano de la víctima en los mismos términos su señoría y después nos dice sí pero hay un testigo dieter y cinco deuda profesor de educación física a él le vamos a creer y lo citó y dijo que hay un informe de pericial donde hay 11 balas en esa camioneta su señoría ilustrísima que aquí es cuando yo digo que uno tiene que cumplir con ciertos deberes de lealtad esa camioneta su señoría y el ministerio público y el instituto nacional de derecho humano lo sabe fue filmada y mostrada por esta defensa minutos antes minutos antes de que ocurrieran los hechos evadiendo controles policiales lanzando la camioneta a funcionarios de la armada y donde un funcionario de la armada le dispara al capó cuando es periciada están las balas que dan cuenta del capó lo que dice el señor Dite en lengua de cura es que segundos antes de que ve lesionado a su amigo él fue a la camioneta y fue a la camioneta y después se da vuelta y ve que está lesionado la víctima a esa hora esa camioneta estaba kilómetros en otra en otra localidad evadiendo el control de funcionarios de la armada y lo utilicimos en un tribunal treinta y dos días después de los hechos esa camioneta es puesta a disposición de la policía de investigaciones se mostraron drones que volaban en el sitio del suceso el día de los hechos las cámaras GoPro de los mismos funcionarios y esa camioneta no estaba en el lugar de los hechos ¿qué responde el señor Dite en lingüecura cuando le preguntan de eso? dice que no se acuerda pero alguien lo llamó y como él había dejado la camioneta andando con las llaves se la fueron a dejar a un lugar que no recuerda esa es la respuesta que da Dite en lingüecura respecto a esa camioneta y esa es la camioneta que pretende incorporar en el sitio el suceso para decir que se disparó esa casa la casa no tiene registro balístico no hay no hay que mató ya señor ministro ya señor ministro no hay evidencia sanguínea en el sitio del suceso respecto de la víctima su señoría ilustrísima entonces ahora se nos dice que el eventual enfrentamiento habría sido entre la víctima y los funcionarios policiales que pueden revisar el audio de esa audiencia esta defensa no dijo eso lo que hemos dicho es que hay un enfrentamiento respecto a mis clientes y mis clientes si efectivamente dispararon hacia el lugar donde estaba el corte de ruta había un paradero y desde donde le disparaban nunca han reconocido nunca se ha dicho que dispararon en en diagonal hacia la casa donde estaba la víctima es más la casa donde está la víctima hay otras casas alrededor tampoco su señoría ilustrísima hay evidencia de que eh hayan llegado proyectiles balísticos a las casas que son colundantes para ir finalizando su señoría tratar de hacerme cargo de todos estos elementos que son muchos los que están en la carpeta investigativa eh han declarado eh cuarenta personas entre funcionarios de carabineros funcionarios de 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 la armada de Chile de su señoría dando cuenta de esta de esta de esta situación eh se nos dijo que uno de los elementos para imputar participación a el cabo segundo es la declaración del sargento segundo don Milton Cabello ¿quién es Milton Cabello? porque esto también se dijo ilustrísimo tribunal Milton Cabello es un imputado el informe 88 le da esa calidad imputado luego su señoría lo llevan a declarar como testigo declara como testigo a los dos días hace una denuncia por la forma en que le toman con cuatro oficiales de la policía que le decían mire son los tenientes tienen abogado ¿para qué vas? perdón la expresión pero eso es lo que dice él ¿para qué vas a cagar tu carrera? di las cosas denuncia el hecho dos días después el fiscal ha dado una causa en su contra el fiscal señor Viguera se sale de la causa por hechos nuevos esos hechos no eran nuevos esos hechos los conocía el Ministerio Público porque le llegaron los videos al momento de entrevistar a quien era imputado pasa calidad de testigo y después pasa calidad de imputado su señoría por hechos ocurridos el mismo 3 de noviembre se advirtió esa situación también su señoría ilustrísima y esos son hechos de la causa y ese es el único antecedente que tendrían para decir que quien dice que disparó a una a una de las personas que estaba a uno de los heridos es la declaración del señor Cabello ahora lo que no dijo el Ministerio Público es que hay otro herido que llega en el mismo momento hay otro herido que está reconocido en la carpeta investigativa y en el informe 943 y que también tiene una bala en el hombro estamos hablando su señoría en este caso de don Claudio Forma su señoría Claudio Iván Forma de Iqueo que también recibió una bala y que él se sitúa en el lugar del enfrentamiento dice que fue a mirar fue a sapear y se sitúa en ese lugar y le llega una bala en el hombro y cuando se ve la vestimenta y una vestimenta que es similar no es igual una vestimenta similar y lo que está en el reporte 49 que es el registro del audio y el tribunal es que cuando el sargento Cabello habla con el con Seguel con el cabo Seguel el cabo Seguel lo que dice si yo le disparé a alguien que tenía chaleco metralleta y es el sargento el sargento Cabello que le dice a ese lo subieron a un auto iba con un bus o una una chaleca si dice quien lo sube al auto es el sargento no mi cliente suciente es por eso que la expresión lingüística de la cual se trata de hacer cargo el internacional de derecho humano es la que está también analizada por el señor juez de garantía y por último su señoría respecto a la necesidad de cautela se posaron dos informes sociales el teniente Videla tiene 29 años el cabo Seguel tiene 31 vive con su hijo con su pareja no tienen antecedentes y no es que tengan antecedentes no tienen ninguna pasada por el sistema su señoría es ilustrísima ellos hoy día están abocados a tareas meramente administrativas no están en funciones operativas en tareas administrativas se nos se nos quiere aplicar dos criterios que es para decir que es un peligro para la sociedad la gravedad del delito y la pena asignada al delito su señoría ilustrísima esta defensa nada puede hacer por la gravedad del delito ni la pena asignada porque es un asunto del legislador pero pero lo que dice la ley es que el juez podrá es uno de los antecedentes que tiene que tener en consideración pero podrá decretar la ley de tutelar o no hagan su conclusión por favor terminado su tiempo gracias mi conclusión sucedería es que no existen los elementos para poder revocar en esta sede y con los argumentos expresados por mis distinguidos colegas la resolución recurrida y por lo tanto lo que solicito es que se confirme dicha resolución respecto de mis dos clientes eso es todo lo que puedo decir muy gentil y delito derecho de réplica igualitario para todas las partes cuatro minutos por favor ministerio público muchas gracias señor presidente bueno sorprende la el señalamiento antecedente tan impreciso por parte de la defensa pero la verdad las cosas que no no voy a caer en aquello solamente voy a ir al punto la red si puede elevar su volumen por favor está muy bajo si ahí señor presidente parece que estaba muy lejos del micrófono continúe muchas gracias estoy muy refriado por eso bueno decía señor presidente hay una serie de imprecisiones respecto a los antecedentes que ha alegado la defensa lo cierto es que los imputados no han declarado no solamente los imputados Videla y Seguel sino que también los otros cuatro imputados que defiende el mismo colega Conchera ellos están llamados a aportar los antecedentes respecto a los cuales ellos pudiesen pretender fundar una causa de justificación por eso nos hemos hecho cargo para sostener que no existe ningún antecedente para aquello se señala que el vehículo en el cual se trasladaba a la víctima a Jordan Jempi iban con gente armada eso realmente es sorprendente escuchar una asedración de ese tipo no tiene ningún asidero en la investigación todos pudimos escuchar el audio que los vecinos se referían a otro tipo de situaciones por lo demás más allá de lo que el colega puede decir o lo que yo pueda decir y lo que yo pueda decir salen de la casa a las 16 horas con 13 minutos y los fiscaliza una patrulla yo me pregunto si esa patrulla que los fiscaliza al minuto salir a la calle a la carretera hubiese visto un armamento hubiese visto algún antecedente no los habría detenido acaso no era su deber detenerlo como si detuvieran a otras personas claramente la respuesta es afirmativa por lo tanto afirmar aquello y su señoría no se condice en absoluto con los antecedentes que se llegaron a la investigación nosotros exhibimos los videos donde se ve la madre de Jordan Jempi que lleva en brazo en su brazo la parte posterior del vehículo a su hijo moribundo y su cuñada y las otras personas que se trasladan en el móvil por lo tanto pretender que ese vehículo iba con gente armada la verdad la cosa no tiene ninguna asidero en la investigación antecedente en la investigación en el último tribunal que además han sido entregados todos a disposición de la defensa oportunamente yo pedí la orden de detención eso está por lo demás entiendo en la carpeta judicial obviamente no ha existido ninguna contradicción a los antecedentes de la carpeta investigativa yo creo haber sido ordenado en citar los antecedentes del artículo 140 letra A y letra B y no he recibido ningún cuestionamiento a ese respecto el estándar lo que estamos debatiendo el día de hoy está dentro de ese marco esto obviamente no es un estándar de juicio oral es un estándar de medidas cautelares especialmente de prisión preventiva conforme a las normas ya señaladas y eso es aquello a lo cual yo me he remitido también llama poderosamente la atención cómo se soslaya un hecho objetivo yo me pregunto en el muchísimo tribunal si esto hubiese ocurrido en otro lugar de Chile en qué lugar de Chile la infantería de Marina dispara 133 tiros con munición 556 y esto se relativiza y lo digo no porque hubiese sentido un pronunciamiento de la CUP en ese sentido sino que no entiendo el análisis que realiza la defensa y por eso lo traigo por la acción nosotros lo decimos en la formalización que está en la carpeta judicial son 133 tiros de munición 556 que solo en el avance efectúa la infantería de Marina de esos 133 53 dispara el señor Seguer y 5 el señor Videla y de esos 53 del señor Seguer uno es el que dispara y que impacta a Jordan Young y es el que le quita la vida ese es el hecho y ese hecho ocurre a las 16 horas también está a disposición de su señoría la formalización la formalización nosotros entregamos todos los antecedentes comenzamos a las 11 40 horas cuando se produce la detención del hermano relatamos el ataque al carabinero y después nos entramos a las 16 horas y ese es el hecho que nosotros ponemos el énfasis respecto al cual el tribunal está llamado a resolver bajo estándar de medidas cautelares por lo tanto su señoría ese es el aspecto respecto al cual nosotros hacemos el énfasis solamente en ese punto su señoría voy a hacer mi derecho a réplica muchas gracias señor presidente la parte que le llante en su tiempo por favor gracias señor presidente cuatro minutos muchas gracias señor presidente para no redondar lo ya expuesto por el fiscal en su derecho a réplica es solamente señalar que de estos 133 disparos que se informa por la Armada de Chile que se hicieron durante el momento en la fecha de los hechos tenemos que tomar en consideración según lo que dijo la defensa señala que no hubo una evidencia de que hayan habido disparos posterior a las 15 o 45 horas que es cuando se ve el último registro de video del imputado y en ese registro de video podemos observar que el imputado Seguel San Martín realiza cinco disparos como dije anteriormente en mis alegatos y además se señala dice la capítulo 14 de que no hay evidencia alguna que haber tenido sigo el abril fuego directo sin embargo se informa por la Armada de Chile que el imputado Seguel San Martín realiza 58 disparos es decir durante este avance hasta la dirección sur por la ruta P72S se realiza 53 disparos por parte del imputado Seguel San Martín por consiguiente creemos que en este caso la resolución impugnada no explica cómo en este lapso se hacen estos 53 disparos solamente agregar eso señoría ilustrísima eso es todo Muchas gracias por último la defensa tiene cuatro minutos en su derecho de réplica Gracias señor ministro muy breve respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a su necesidad de cautela que aborda un segundo elemento de justicia multiluminal esto sería el peligro para la investigación y entregó cuatro argumentos dijo que había un retardo en la entrega de la evidencia su señoría eso está en el informe 88 es el fiscal Llanes a quien se le informa de esta situación el fiscal Llanes ordena a la policía a recurrir a ir a Talcahuano su señoría eso está informado el fiscal Llanes nunca dice que hubo un retardo ¿por qué este afán de entregar ese tipo antecedente? Se demoran dos horas en que el personal de la VIPE se organice y vaya a Talcahuano después nos dicen que hay una evidencia digital donde había archivos no vigentes eso se analizó su señoría respecto de mi cliente el señor Llanes un segundo lo dice el informe pericial un segundo y que cuando se recupera su señoría no tiene nada que ver con los hechos ¿por qué no se le entrega toda la información en el tribunal? Luego se nos había dicho que el imputado de la CED habría ordenado limpiar todo el sitio del suceso ilustrísimo tribunal nuevamente lo que pasa es que hay una grabación que es anterior cuando se están disparando las salvas a eso a las 14.35 no en el sitio del suceso su señoría ilustrísima y ahí es cuando le dice recojan las salvas limpien las salvas las salvas de las escopetas de los disparos no ocurre en el sitio del suceso su señoría ilustrísima es anterior a partir de las 14.35 el ministerio público ni siquiera relevó esto como información importante por lo tanto y que se nos dice que además en el caso del señor Villela Cid como es un superior jerárquico puede obstaculizar eso me parece eso tenía que insultar simplemente por el cargo que tiene ahora en cuanto a lo que dijo finalmente mi colega del ministerio público esto imprecisiones su señoría textual lo que dice el vecino textual lo que dice el vecino respecto del auto donde lleva la víctima cuando se le entrevista en el video el día de los hechos dice que había personas armadas que lo apuntaban con escopeta cuando pasaron con el auto eso dice el vecino no lo digo yo y se nos dice que hay imprecisiones no se hicieron cargo sus señorías ilustrísima todos los antecedentes relevantes que esta defensa ha expuesto no se hicieron cargo de cómo esto influyó o no en el fallo que se pretende reucar y por último una apreciación bien personal del ministerio público que llama la atención dice que no se puede soslayar un hecho objetivo si en otro lugar de Chile hubiese ocurrido esto me parece un argumento político que no corresponde a un tribunal en derecho aquí lo que tenemos que juzgar es el hecho concreto de lo que ocurrió ese día en ese momento con esas circunstancias lo mismo podríamos decir nosotros de por qué el ministerio público investiga con tanto inco algunas causas y otras parece no importarle mucho eso es todo lo que puedo alegar su señoría justicia gracias abogado le pedimos que nos esperen presidente se me permite por favor tiene preguntas por favor ministro tengo preguntas por favor buenos días abogados lo primero me llamó mucho la atención una afirmación de la defensa en el sentido que el sitio del suceso es decir donde se dice que habría ocurrido el hecho materia de la investigación fue modificado y que a él solo llegó el ministerio público catorce días después sobre ese punto señor fiscal características del sitio del suceso forma de investigación concurrencia de peritos de investigadores policiales explíqueme usted bien el día 3 de noviembre cuando ocurren los hechos el fiscal dispuso la concurrencia de la vocar y del equipo VIPE el 3 de noviembre ellos ellos se constituyeron en la unidad policial en Cañete y no llegaron al lugar no concurrieron al lugar no fijaron cuando a mí se ha nacido la causa efectivamente el día 17 yo me constituyo con personal de la policía de investigaciones 17 de noviembre de noviembre o sea son catorce días después catorce días después nos constituimos en el sitio suceso con el equipo de pericial balístico fotográfico planimétrico fijamos el lugar fijamos tanto el lugar desde nosotros marcamos cuatro puntos básicamente el primer punto donde se ubicó inicialmente en la franja lateral de la medida de protección después en el sector del primer paradero luego el segundo paradero y después en la casa de la familia Yempi Machacán y particularmente la casa de la familia Yempi Machacán se fijó el lugar donde se describe que habría sido herido la víctima de hecho eso está en la solicitud que yo promoví para pedir la orden de detención entiendo que ahí se señala y se indica el lugar donde habría sido en una bodega cerca me queda claro cuando llegaron al sitio del suceso 14 días después de los hechos había evidencia de que el sitio del suceso había sido alterado lo que nosotros fijamos su señoría fue el paradero lugares aledaños el poste particularmente al cual he hecho referencia el poste que está paralelo a la casa también una especie de cerca o tranca donde estaba el lugar donde también había muescas y esos son los lugares que nosotros fijamos obviamente como habían transcurrido 14 días obviamente naturalmente no es el mismo lugar que estaba 14 días pero usted me dice obviamente perdón yo le hice otra pregunta no le pregunté por el obviamente por el tal vez me imagino quizá podría ser había evidencias de que el sitio del suceso había sido alterado nosotros fijamos balísticamente que es lo que nos importaba el paradero que tenía impactos fijamos el ingreso a la casa pudiese responder la pregunta precisa que se le ha hecho por favor había evidencia o no de alteraciones esa es la pregunta yo no puedo hablar de su parecer otra pregunta se lo voy a hacer en estos términos según los datos de la investigación hay testigos que lo mencionan en el lugar habían cortado unos árboles y se habían tapado el paso por el camino cuando usted llegó 14 días después todavía había evidencia de árboles cortados de que se había tapado el camino o ya no había evidencia no sé si estaban los restos de los árboles estaban los restos de los árboles a la orilla obviamente habían sido sacados a la orilla de la carretera a la vereda perdón y eso no sería una evidencia de haber sido alterado el sitio del suceso es que esos antecedentes se movieron por la misma circulación de los vehículos por eso le estoy preguntando entonces esa no es una evidencia de alteración del sitio del suceso por ejemplo en esos términos claramente sí ya de acuerdo no obstante que la policía llegó 14 días después del sitio del suceso el defensor afirma por ejemplo que el portón que usted mencionó con evidencias de balas había sido cambiado de lugar ¿cuál es el dato que permite o descarta esa afirmación? las imágenes que tenemos nosotros del mismo día de los hechos a través de un dron y a través de las fotografías que también rescatamos del día de los hechos el portón se movió hacia atrás aproximadamente 10 metros estaba el día de los hechos estaba en una posición diferente a la cual nosotros encontramos y tenemos la fijación del portón en el lugar donde estaba el día de los hechos y cuando fuimos el día 17 de noviembre usted habló de una camioneta que había recibido impactos balísticos pero a su vez el defensor dijo que esa camioneta había participado en sucesos previos a este que se está investigando y que hay antecedentes en la investigación de que a esa camioneta le habían disparado antes de los hechos materia de esta investigación ¿es así? No, preciso de acuerdo a la declaración de Little que es el testigo él llegó con su vehículo en la tarde al lugar y lo tenía estacionado dentro del predio de la familia Yempi Machacá eso es lo que él declara y que cuando se produjeron los disparos él trató de ir a mover su camioneta y ahí recibe disparos y deja el vehículo funcionando y después inmediatamente se sucede lo de Jordan Yempi me pareció perdón me pareció que habían señalado que incluso la camioneta fue filmada evadiendo controles policiales que un marino le disparó antes de los hechos eso lo dijo el defensor le pregunto ¿existe esa evidencia en la investigación? Sí eso murió a las 16 horas con 9 minutos en la vía en la vía el vehículo sale cuando le disparó el marino evadiendo un control del disparo sí no está pero se está identificado efectivamente es el sargento Palma que le dispara al motor del vehículo y eso ocurrió a las 16 horas con 9 minutos y eso con relación al hecho investigado cuando es posterior es posterior aproximadamente en mínimo 10 a 20 minutos nosotros situamos el hecho entre las 15.45 y las 16.13 es el rango que nosotros tenemos a las 15.45 se detiene la grabación del teniente Viedela y ahí ellos inician el avance y a las 16.45 ya veo que el defensor quiere agregar algo pero mi pregunta es otra entonces la camioneta que usted menciona recibió disparos después de los hechos investigados no nosotros tenemos antecedentes que recibió que me acaba de decir eso sí es el posterior nosotros tenemos antecedentes que recibió 11 impactos en el momento en que estaba estacionado ¿y cómo sabe que eran 11 en ese momento? porque se levantaron esas moscas son de munición 556 y después hay otro que se de acuerdo es que no le estoy entendiendo fiscal honestamente no le estoy entendiendo su lógica presidente si me permite porque el defensor insiste en responder algo el defensor tiene algo que agregar a la pregunta que hizo el ministro sí señor ministro lo que lo que dice Dieterling y por qué se revela esto él en su declaración del 1 de diciembre del 2021 dice lo siguiente Dieterling Wepura el dueño de la camioneta situado en el sitio del suceso donde dicen que cae la víctima dice Jordan salió desde la parte anterior de la bodega con intención de mirar desde dónde venían esos disparos caminando hacia atrás de la bodega pero pasando unos segundos ya que todo fue rápido y al momento que regresaba de ver mi camioneta vi al Jordan que venía desde atrás de la bodega caminando cercano a su casa y nos dijo me dieron un balazo lo que yo digo es Dieterling Wepura dice que ve el momento entonces en que está lesionada la víctima sin embargo y eso estamos contéstimo interminente a las 16.09 se ve kilómetros distante del lugar de los hechos la camioneta de este señor pasando por un control donde le dispara el sargento palma eso es lo que yo estoy diciendo el señor fija en su camioneta nunca dice que ve disparos en su que le habían disparado la camioneta sino que él dice mire el momento en que le disparan a mi amigo estaba la camioneta él sale la víctima sale y Dieterling Wepura conduce el vehículo a las 16.13 ¿cómo es posible entonces que el vehículo que maneja Dieterling Wepura donde lleva a las 10 y la salga a las 16.13 y la camioneta sea sorprendida kilómetros distante del sitio donde la armada le dispara 30 días después esa camioneta es periciada y tiene las balas en el capó donde el sargento dice que le disparó ya correcto ¿me estoy preguntando ministro? sí gracias en otro punto el defensor mencionó este dato que usted no señaló no lo señaló por eso ahora se lo pregunto dice que Claudia Huayquipín que sería pareja del hermano de la víctima señaló en su declaración que había un pino cortado que tapaba la carretera y que desde ahí había tres personas que le disparaban a los milicos ¿es efectivo que hay un testigo ella que así lo señala? sí eso es efectivo ella dice que durante la tarde ve hacia abajo ella está en su casa y ve hacia abajo hacia eso está a 115 metros exactamente que ve a tres personas que están disparando dice hacia los militares perdón me faltó una parte a los milicos que avanzaban dice no ella dice que estaban abajo disparando dice ella que estaban abajo disparando eso es lo que se lo pregunto porque lo iba a relacionar con otra pregunta además no no lo dice en el contexto del avance ella dice que durante la tarde vio escuchó disparos y vio que había abajo en el pino tres personas con escopeta disparando hacia hacia el sector donde estaba los militares eso fue lo que se lo pregunto porque en la descripción de los hechos el abogado del instituto de derechos humanos ha hecho una referencia al avance precisando que durante el avance el imputado Seguel disparó cincuenta y tres balas en treinta minutos al avanzar entonces mi pregunta es ¿qué es esto de lo que ustedes hablan de el avance? el avance es la acción que emprende el teniente Videlo Videlo y su séquito para ir a tomar detenidos o atrapar a las personas que estaban entre los pinos botados y el paradero y desde ahí en adelante nosotros contamos la munición porque antes el teniente Videlo había disparado catorce municiones pero eso ocurrió a 580 metros a las cerca de las quince horas después a las quince cuarenta y dos dispara cinco municiones el señor Seguel y después se corta la grabación no hay más grabación a las quince cuarenta y dos a las quince cuarenta y cinco se corta la grabación ya ¿cuánto dura el avance se fueron corriendo de una vez o fue paulatino fue como esto del avance desde las quince cuarenta y cinco hasta aproximadamente las dieciséis diez porque a las dieciséis trece horas nosotros tenemos grabado cuando ya sacan a la persona herida por lo tanto ese episodio va entre las quince cuarenta y cinco y las dieciséis diez o sea aproximadamente media hora por eso el abogado querellante habló de treinta minutos del avance ¿hay algún dibujito del sitio del suceso aunque sea posterior para entender la ubicación la ubicación de los de los imputados dónde se produjo el avance dónde está el paradero el árbol la casa o las casas el patio no sé porque a mí no me quedó claro en algún momento hablaron de disparos en diagonal disparos a los paraderos paralelo sí en paralelo en diagonal por eso no sé si tienen algo de eso ¿podría exhibirlo su señoría? de eso se trata está pidiendo el ministro en el fondo que exhiba algún informe planiméfico del sitio del suceso si es que lo tienen si lo tengo si me dan la posibilidad de compartir pantalla yo quisiera dar una explicación general que en las cortes no conocemos los antecedentes y esto debe ser siempre introducido por los intervinientes la corte no conoce los antecedentes de la investigación entonces es propio que lo hagan los intervinientes en su alegato y por eso es tan válida la pregunta que hace el señor ministro si es que no está informado por las partes preguntarlo por favor gracias señor presidente acá hay un cuadro gráfico demostrativo ese es el lugar esas son fotos pero el informe planimético plano del sitio del suceso estas son fotos si voy a voy a mostrar las fotos los planos perdón estoy buscando el plan a futuro en otras alzadas les recomiendo a cada uno de los intervinientes tengan clara esta situación de verdadera ignorancia de los de los de las cortes de las apelaciones de los ministros en orden a conocer los antecedentes de la causa son ustedes los que tienen que proporcionar los antecedentes entonces tienen que contar una historia que nosotros podamos visualizarla sobre todo cuando hay este tipo de situaciones que pudieran ser como se llama visualizadas precisamente de esta manera ver un plano para ver donde supuestamente está la casa donde está el paradero donde estarían los árboles cortados desde donde venía el avance que habla tanto se habla tanto en esta causa de la de la de la armada donde estaba la víctima parada cuando habría recibido el impacto donde estaba la camioneta supuestamente en fin todas esas situaciones que se aclaran con un informe planimétrico esto debería ser pero ABC básico para poder ilustrar al tribunal a la corte especialmente en la orden de detención ilustrísimo tribunal yo lo lo acompañé y lo voy a lo voy a exhibir lo que está la visión del lugar voy a compartir pantalla ahí está ilustrísimo tribunal la la imagen del sitio de suceso que corresponde a la vista aérea y horizontal del predio del domicilio de la familia de la víctima ahí está señalado el lugar donde habría solicitado ayuda a los familiares y acá a los lados hay un acercamiento voy a hacer un hay una fotografía que muestra el plano completo voy a voy a ver si es estas de acá estos son los planos ahí están los cuatro perdón presidente hay una posibilidad de que lo amplíen un poco más no no alcanzo distinto voy a ahí 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 un poco más gracias sí sucedería ahí están el punto uno sería qué cosa el punto uno ilustrísimo tribunal es el lugar camino secundario dice elito camino secundario acá a la derecha está la medida de protección es donde en el punto uno se ubica el vehículo de carabineros que estaba siendo atacado desde acá de la zona del punto dos originalmente y acá se instala en el punto uno se ubica el panjar de carabineros el JJ55 y llega en apoyo el grupo de la armada a las 14 horas con 35 minutos en este lugar se ubica en el punto uno después el punto dos el punto dos que está acá aquí está aquí está la ruta su señoría luchísima ruta PS32S este es el lugar y acá está medido lo que yo decía del punto uno al punto tres en el punto tres es el paradero hay 558,8 metros ¿dónde estaba lo cortado donde habían unos árboles que decían los árboles los árboles están punto tres entre el pasado punto tres acá donde tengo el cursor aproximadamente hacia el sur y el punto cuatro es el lugar donde está la casa de la familia Yempi Machacán por eso yo decía que estaba al sur poniente del paradero que es el punto tres acá está el punto tres al sur poniente esto es dirección Cañete está el punto cuatro donde está la casa de la familia acá en el punto tres y acá donde estoy con el cursor veinte metros acá es donde está el árbol los dos árboles son dos pinos grandes que se botaron y cortaban la carretera acá perfecto suficiente para ese ministro pregunta una pregunta ¿desde dónde supuestamente dispararon los funcionarios imputados de la armada? a las quince cuarenta y dos minutos cuando ellos están disparando están disparando de esta zona la ruta P-72 ellos disparan hacia el sur están ubicados a trescientos quince metros están avanzando por la ruta están avanzando por la ruta P-72 en dirección norte-sur y se ubican aproximadamente acá desde el cursor porque alcanzan alcanzan avanzar como doscientos metros en relación a donde estaba el punto dos donde estaba cortado y ahí es donde se hace corta la comunicación y eso es cerca de trescientos quince metros y disparan hacia el punto tres y hacia el punto donde estaban los 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 árboles los dos árboles derribados del muchísimo tribunal perfecto suficiente entonces deje de compartir pantalla por favor gracias tiene más preguntas ministro no entonces en resumen los los funcionarios de la armada dispararon a unos trescientos cincuenta metros que anote yo o me equivoco aproximadamente del lugar del domicilio trescientos quince metros aproximadamente sí del del paradero porque ellos disparan hacia el paradero y hacia el lugar donde estaban los árboles y después también se producen disparos en toda esa zona así lo señalamos en la formalización hacia el área donde está comprendida la familia la 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 casa que se ve si se mueve en el sentido está a la izquierda nuestra perdón el paradero a qué distancia está de la casa para saber porque me dice que disparan están a trescientos quince metros del paradero ahora mi pregunta es a qué distancia está la casa el paradero en línea recta de la casa está exactamente a ciento quince metros o sea habría que sumar trescientos quince más ciento podría serlo no sé cuatrocientos treinta metros claro trescientos quince serían cuatrocientos treinta metros claro muchas gracias de nada Margarita ministra usted tiene preguntas no yo tampoco tengo preguntas para los abogados le pido que nos esperen en sala de espera valga la redundancia para poder nosotros deliberar y dar a comunicar la resolución de lo debatido en esta audiencia recording stop por favor